Armando Benedetti baja de la nube al petrismo para el 2026. Me dan a matar en la izquierda, no habría con qué reelegirlos. Armando Benedetti no cree que Gustavo Petro busque para sí mismo la reelección. En su entrevista con Dicir Lancheros ni siquiera quiso hablar del tema. No voy a responder una pregunta que no es ni siquiera hipotética. La Constitución no permite eso. No voy a contestar eso. Y agregó algo que sorprendió. Él a veces dice que está aburrido de ser presidente. El hasta ahora embajador Elapao es uno de los personajes que mejor conoce el poder en Colombia. Ha estado cerca a los últimos presidentes del país desde todas las orillas del aspecto político. Sobre Petro dijo que no cree que esté agotado porque es un líder y un dirigente que no se agota. Sin embargo, que él cree que la personalidad de él no encaja con estos protocolos y con todas estas liturgias del poder. Él es encibismado. Es una persona que se extrae. Por eso te digo, él no encaja en esas cosas de liturgia del poder, del día a día, etc. Pero él nunca ha dejado de liar el país. Pero Benedetti se habló de fondo sobre lo que ve para el 2026. Y en el caso del petrismo no es nada prometedor. Ante la pregunta de si le ve madera a quien hasta ahora ha sido su jefe el canciller Luis Gilberto Murillo Benedetti respondió lo siguiente. Hay madera para todo aquel que vaya por el centro. Lo que pasa es que existe una buena candidata, que es Vicky Avila. Ante la derecha en nuestro país y en buena parte del mundo significaba pacismo, violencia. Hoy la derecha significa familia, no a la dosis mínima, seguridad, familia, etc. Y hoy Vicky representa eso. Y creo que es la única candidata que realmente no tiene que ser postiza para ayudar a ese tipo de frente o a ese tipo de ideas que son las que hoy están ganando las elecciones en todas las partes del mundo. Aseguró que no solamente en Estados Unidos, viene pasando en Europa desde hace 10 años para acá. Ya está la melónia en Italia que entre otras cosas también ejercía el periodismo. O sea que esa candidata es muy fuerte. Ya tendrá que ver cómo se organiza de verdad, porque lo más importante y lo más difícil es una campaña en la organización. Además, ella ha recogido todo lo que tiene que ver con la oposición. Lo que dejaron Vargas Lleras, Uribe, todos los demás, desaparecieron. Y agregó, yo creo que la izquierda, diferente a lo que la gente piensa, no tiene mucha opción. Pero ojo con este análisis. Petro hoy en día tiene el 30 y pico por ciento. Eso es plata blanca, son más o menos 7 millones de otros. O sea que si hay un cabeza a cabeza, 43, 40 por ciento, 46, 42 por ciento, Petro termina definiendo quién es el presidente de la república. Benedetti asegura que lo que viene en la campaña es que todos los inteligentes candidatos van a tratar de jugar a ser el centro para recoger esas ideas que se dicen en la derecha y no pelear con la izquierda. Y a la izquierda no le ven tantas posibilidades con los candidatos que suenan en este momento. En unos escenarios de segunda vuelta, en el que él está seguro estará Vicky Ávila, a las fichas del petrismo las ve perdiendo. Por ejemplo, de Gustavo Bolívar, dijo, espero que no sea el candidato. Vicky le mete 8 a 2. Y si fuera María José Pizarro, quizá la más cercana al corazón del presidente aseguró, gana Vicky. Benedetti aseguró que a él le gustaría que en la izquierda se lanzara Susana Muhammad. Sobre ella dijo que tendría algún chance. Depende de la campaña que haga. Lo que sí aseguró es que tiene claro después del 7 de agosto de 2026 estará haciendo Petro. Lo veo tuiteando y pregando la vida. Hasta la próxima.